Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias, trabajando 24-7. Suscribite a nuestro canal, activá la campanita y dale like. Estamos hoy presentando una serie de acciones entre el Consejo Federal de Inversiones y la provincia de Río Negro destinado al sector productivo de la provincia, al pequeño y mediano comercio, a la fruticultura, al turismo y a la minería. Esencialmente son créditos hasta 120 millones de pesos de acuerdo a ciertos aspectos que se han programado de lo que necesita la provincia y por otro lado la presentación de un fondo de garantía que ese fondo de garantía nos permite resolver los inconvenientes que pueden llegar a tener las empresas a la hora de poder financiarse con algún proyecto. Así que realmente es muy, muy importante, muy necesario. Río Negro es una provincia que se sostiene a través del esfuerzo del comerciante, del pequeño y mediano productor, del emprendedor. Y creemos que hoy el sistema financiero tradicional por sus propias regulaciones no acompaña este esfuerzo de todo este sector productivo y económico de la provincia. Entonces darle una garantía distinta, financiar a las primeras exportaciones o financiar proyectos que tienen que ver con nuevas tecnologías, con eficiencia energética, etcétera, hacen de que sea realmente muy importante. Así que agradecido de la presencia del CFI en la provincia. Y el recorte hoy que tiene Río Negro de Nación, ¿a cuánto más o menos de 100? Y hoy la pérdida de recursos está cerca de 59.000 millones de pesos, ¿no? Trayendo la pérdida de cooperación a valores históricos. Esto hace que nosotros tengamos que ser también mucho más eficientes en el gasto y tengamos que cuidar mucho más nuestros recursos. Pero dentro de esto también hay que ser creativos y hay que, por ejemplo, plantear nuevas herramientas a todo el sector económico productivo para que puedan radicarse mayor cantidad de empresas. Y eso es lo que estamos trabajando. Estamos trabajando con la provincia de Río Negro en la sofisticación del sistema financiero y de acceso al crédito de las pymes rionegrinas. En esta oportunidad suscribimos convenios para poner a disposición líneas de crédito con tasas blandas. Vamos desde el Consejo Federal de Inversiones a hacer un esfuerzo financiero de hasta 3.300 millones de pesos. En la primera etapa, cuando se llegue al tope de esos montos, vamos a seguir financiándolo. Se va a hacer un subsidio de tasa muy importante desde el Consejo Federal de Inversiones. Y además se presentó una herramienta muy importante, que es el Fondo de Garantía del CFI, que es para apoyar proyectos productivos de hasta 1.300 millones de pesos por proyecto. La verdad que vimos un salón colmado, con mucha gente que quedó afuera, por lo tanto se nota que hay mucho interés por parte del sector productivo rionegrino, en la demanda que hay por parte de instrumentos financieros, se nota en la dinámica que tiene la fiduciaria de Río Negro, se nota en la complejización de la matriz productiva que lleva adelante esta provincia. Estamos muy contentos de poder acompañar este proceso interesante que se está dando en Río Negro. Y hablábamos anoche con el gobernador de mucha diversificación productiva, tiene pesca en el este, tiene el clúster tecnológico de Bariloche, tiene la incidencia de lo que implica el complejo de hoy Langás con Vaca Muerta, tiene la fruticultura, tiene un montón de sectores productivos dinámicos que están creciendo muy velozmente, y que por supuesto supone un desafío, y que el sector público tiene que construir herramientas para acompañar ese proceso. Tenemos por delante muchas actividades en Río Negro, creo que toda la industria apícola del país va a tener sede acá en Río Negro, se va a hacer un encuentro, porque la apicultura también es un sector productivo importante, sobre todo para la polinización de la fruticultura. Tenemos la aplicación de esta herramienta que se acaba de presentar en distintos puntos de la provincia, tenemos para suscribir nuevos convenios, la verdad que tenemos un horizonte de trabajo muy importante. Primero, difundir la cultura coreana, pero también esforzar la amistad entre dos países, y por supuesto Corea y Vietnam, y provincia de Río Negro, y así que para conocer más fondos a través de la cultura. ¿De qué se trata este Centro Cultural? El Centro Cultural Coreano es un organismo gubernamental que pertenece al Ministerio Nacional de Cultura, y yo soy funcionaria y también diplomática, y otra vez para difundir los contenidos culturales y también reforzar el lazo de la amistad entre dos países. La idea que tuvo el secretario Martín Fraile era traer experiencias nuevas, empezar a articular con otros organismos de cultura que estén no solo dentro del país, sino que venga con el caso este de la Embajada de Corea, y la idea es poder generar una red de muestras itinerantes, ya sean provinciales, nacionales o internacionales. Ese fue el espíritu. ¿Esto va a seguir recorriendo las distintas localidades? Mirá, estuvimos hablando con la directora cultural de Corea sobre las posibilidades de que se haga en otro lugar, y bueno, la idea sí es buscar otra locación para la provincia en lo que queda del 2024. Así que nos pondremos en campaña una vez que termine esta muestra en empezar a agramar la próxima estación. ¿Cuál es el aporte que le genera a la cultura este Centro Cultural Móvil? Bueno, la idea de este Centro Cultural Móvil es poder diversificar las ofertas culturales dentro de lo que es, en este caso, la comarca, y también empezar a transmitir y poder democratizar el acceso a bienes culturales que por ahí serían muy difíciles si no son con este tipo de experiencias. Invitar entonces a la comunidad que se acerca a la presentación. Así es, invitar a toda la comunidad, a todos los que quieran. Estamos trabajando también con las invitaciones a las escuelas que vengan y puedan participar, porque la verdad que es muy interesante el tema de la realidad aumentada, el tema del cine coreano y cómo una cultura milenaria puede estar accesible en nuestra ciudad. Bueno, estamos con mucha expectativa. Agradecido por las gestiones del Secretario de Cultura, Martín Fraile, que nos acercó a esta propuesta. A través de él la pudimos recibir. Así que nos preparamos, como te dije, con mucha expectativa. Ustedes saben del volumen de muestras que suceden en el Centro Cultural. Durante todo el año tenemos un montón de propuestas y creo que esta es una que va a marcar una diferencia, es una muestra de mucha jerarquía. Así que para nosotros es un honor recibirlas y como te dije, estamos con muchas ganas de que esto suceda. Así que del 22 al 29 de mayo va a estar esta muestra. Gracias. 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 Gracias.